Ya casi está amaneciendo y hojas de cuadernos hay alrededor Me pasé la noche entera escribiendo cartas para un gran amor Es una linda chiquilla que me tiene loco desde que la vi De ella estoy enamorado pero no sé si ella siente algo por mí Por eso escribí esta carta y con esta letra yo se lo diré Pero ahora está el problema porque para dársela como le haré Ay así cuando se encuentre sola llegaré preguntaré la hora Y después pregunto por su nombre que de dónde es Y después le entregaré la carta diciéndole que se la manda Es de alguien que la quiere mucho y que pensando en ella no puede dormir Voy a esconder esa carta que nadie la lea o se burlara Mis amigos de la escuela tal vez los maestros se molestaran Ojalá que la reciba y del remitente que le firmaré Pero ahora está el problema porque para dársela como le haré Ay así cuando se encuentre sola llegaré preguntaré la hora Y después pregunto por su nombre que de dónde es Y después le entregaré la carta diciéndole que se la manda Es de alguien que la quiere mucho y que pensando en ella no puede dormir Música Gracias por ver el video